Aldama exige una comisión de 4,5 millones de euros a los hidalgos por el rescate del gobierno de Europa. O sea, ¿qué mayor prueba de que Aldama estaba en el rescate? ¿Qué mayor prueba de que Aldama influyó en el rescate? ¿Y qué mayor prueba de que está pidiendo su comisión por el rescate? Señor Sancho, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y todos los que comparten esta noche este magnífico programa. Buenas noches a todos. Don Fernando, estamos hablando de qué mayor prueba, ¿no? ¿Qué mayor prueba de que Aldama utilizó al gobierno de España, de que Aldama estaba detrás del rescate y que, si no es por la gestión de Aldama, no hay rescate, que está pidiendo su comisión. Efectivamente, es que es algo que ya no es discutible, ¿no? Porque, además, el tema es que cuando él pide una comisión, porque esa comisión está basada también en una factura, es decir, no solamente dice me debes este dinero, sino que hay una factura. Una factura por las gestiones, por los trabajos. Por lo menos la información que reflejaba era que existía una factura. Claro, si existe una factura, significa que tiene algún tipo de escrito, algún tipo de documentación sobre la cual pueda estar la base de tener una factura, porque sería muy difícil que estuvieran hablando en una conversación oye, si yo me consigues esto, yo te doy esto y tal, y eso derivase en una factura. Es decir, que si hay una factura, significa que hay una documentación que sustenta esa factura. Por lo tanto, ya empezaría a ser todavía más serio, porque se estaría poniendo en evidencia que el rescate, es decir, que un rescate a una empresa por consideraciones estratégicas X, que sean acertadas o no, pues que detrás de ese rescate había muchos millones de euros, porque solo un comisionista, como es este caso, Caldamas, ya hablamos de una cantidad de 4,5 millones de euros. Es decir, que estaríamos hablando de que un rescate con el dinero público, porque el gobierno supuesta, teóricamente, considera que había que salvar a esa compañía, porque era una compañía estratégica, por los argumentos que sea, pues resulta que nos enteramos de que ese rescate, detrás de ese rescate, hay muchos millones de euros. Eso sí que es una situación verdaderamente insostenible en cualquier democracia. Detrás de un rescate con dinero público, oiga, aquí nos lo llevamos crudo, pero ¿esto qué es? ¿Qué opina, señor Sancho? ¿Qué opina? Que aparte, que Aldama acaba de hacer una confesión, en el sentido de que da sentido a todas las investigaciones de la UCO, a los whatsapp, a las conversaciones telefónicas, cuando hablaban con Coldo, ya hemos hablado con el presidente, no te preocupes que ya está hecho el rescate, por lo tanto, que hay un tráfico de influencias sin precedentes, se habla abiertamente de que hay dos cajas fuertes de Aldama y que guarda información que va a sacar si meten en prisión a Ábalos y que apuntan directamente a Sánchez. Por ejemplo, y termino muy rápido, está claro que si Aldama pide su comisión, quiere decir que ha habido un rescate con tráfico de influencias, presuntamente, y a lo mejor ahí tiene toda la documentación en esas cajas fuertes que enfoquen o disparen contra Sánchez. Pues por eso estaba diciendo que seguramente cuando Aldama lo reclama es porque tiene una documentación al respecto, es decir, no lo reclama por una simple conversación en un bar con Javier Hidalgo. Indudablemente tiene que tener algo más en ese sentido para reclamar además esa cantidad concreta. Y luego creo que van a ir saliendo cosas, porque mira, ayer o antes de ayer, The Objective publicaba una noticia que decía que la UCO había descubierto en los dos discos duros externos que intervino, que incautó en la casa de Coldo, pero que pertenecen a Ábalos, aparte de toda esa información, vídeos, imágenes de carácter personalísimo que ha dicho Ábalos, que se lo devuelvan porque es carácter privado y personalísimo, que cada uno oye con su imaginación es libre, se puede imaginar cualquier cosa, lo que puede haber en estas imágenes, los vídeos. Aparte de eso, decía que había una comunicación epistolar, epistolar, pues todo el mundo sabe lo que significa, que no eran audios, ¿no?, que eran comunicaciones escritas entre Ábalos y Pedro Sánchez, que dejaba a Sánchez en decir que eran temas en una situación muy delicada y que eran temas muy comprometidos. Esto lo publicó recientemente y hoy hemos sabido, don Jesús Ángel, que el número dos de la Guardia Civil, esto es que responde directamente de la máxima confianza de Marlaska, se ha interesado ante la UCO para saber el alcance de esa noticia, es decir, de esos temas que presuntamente la UCO está terminando de investigar, de esos discos duros externos de Ábalos y en el que hablaba de una materia muy delicada sobre Pedro Sánchez. Por tanto, ¿qué saldrá? Yo creo que tiene que ir saliendo todo. El problema es que con lo que ha salido ya, don Jesús Ángel, en cualquier democracia europea no estaría Sánchez ni un presidente en Moncloa, en el poder, en ninguna democracia europea con lo que ha salido ya. Este es el problema de fondo, es decir, que España no es una democracia. Entonces, este hombre la ha pervertido, ha colonizado las instituciones y lo que es peor, a los organismos de contrapoder, porque para bien o para mal, en España tenemos una jefatura del Estado, como teníamos en Portugal, o sea, en Portugal había un jefe del Estado y un primer ministro, pero es que el primer ministro, cuando se empezó a hablar de unos temas de corrupción, el jefe del Estado le dijo, tienes que dimitir, tienes que dimitir y dimitió. O sea, es que dimitió y se lo dijo el jefe del Estado. Pero claro, es que aquí lo que hay es que cada vez hay un blanqueamiento mayor. Bueno, pues veo, te recibo y acaba de salir la noticia de cualquier barbaridad adicional, cualquier barbaridad adicional que sería impensable que un presidente de cualquier democracia pudiera seguir y encima te recibo con la mejor de mis sonrisas, que de alguna forma no es más que el blanqueamiento, pero exactamente igual que los varones regionales del Partido Popular. ¿Pero qué hacen yendo a esa payasada auténtica que ha montado Sánchez con un solo objetivo, que es que hay que ser, mira, don Jesús Ángel, o una de dos, o es la estulticia generalizada que se ha implantado en Genova 13, con la excepción de Ayuso, que le ha hecho un corte de mangas monumental a Sánchez, y muy bien hecho, por cierto, o es la estulticia generalizada, pues complicidad. Porque es que la evidencia es total y absoluta, o sea, Sánchez, pero ¿de qué se va a hablar ahí? Que ahí no se habla de nada. Es que eso es absurdo, ir allí a hablar, ¿de qué? Allí lo que quiere Sánchez, lo único que le interesa es blanqueamiento, blanquearse, y como ha dicho, y como ha criticado Borja Semper a Ayuso, porque dice, no, yo hubiera ido porque eso es reforzar o preservar la institucionalidad, es decir, el valor de las instituciones, pero ¿qué instituciones si se las ha cargado Pedro Sánchez? Pero ¿cómo podemos estar hablando de que tienes que ir allí cuando el presidente te llama, cuando el presidente lo único que quiere que vayas tú, que eres un presidente de la oposición, es para blanquearse? Que es algo tan evidente que cualquier, mira, cualquiera que no sea absolutamente imbécil se da cuenta. Jesús Sánchez, entonces, vamos a pensar, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De estructicia generalizada absoluta o hay otra cosa detrás? Por lo tanto, yo creo que la situación no solo es muy grave, por lo que está pasando y que… Vaya terminando, doctor Hernando. Vaya terminando. Exacto, lo que digo, que por lo que hay y por lo que ya se sabe, Sánchez no podría estar en Moncloa. Y te digo una cosa, si las instituciones que pudieran hacer de contrapoder, como por ejemplo una oposición que tiene una mayoría absoluta en el Senado y que ha ganado las elecciones y que tiene un poder enorme también en la Unión Europea, donde es el partido mayoritario con diferencia y la presidenta de la Comisión Europea pertenece a ese partido y con un fiscal general imputado y todos los familiares imputados, tienen muchísima más capacidad, es decir, que si hubiera otra persona al frente de la oposición y otra persona con otro talante, otro carácter al frente de una jefatura del Estado para cumplir, ojo, eh, digo, el mandato constitucional. Porque es muy bonito presumir de que yo soy el garante de la Constitución y tener las herramientas que la Constitución te otorga para ser el garante de la Constitución y cuando están pisoteando la Constitución delante de tus narices, pues ofrecer la mejor de tus sonrisas a quien pisotea la Constitución. Mira, es tremendo, de verdad. Don Fernando, queda muy claro, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo, cuídese mucho. Gracias, un abrazo para todos.